Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a este que es mi canal. Bienvenidos. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? No sé, en el día de hoy traemos un vídeo que me habéis pedido bastante en los comentarios de la anterior, que es menos más o más. Es más, ¿verdad? Solo más. Esto, esto, que no estoy exorcizando a alguien, es más. De Aitana Kali y Eldande, que no estoy muy familiarizado con estos artistas, y Aitana sí que la conozco. Vimos la última reacción fue a la canción que sacó con Bisbal hace poco, pero esta canción es de un poco más atrás, no sé si haga unas, no sé, entre tres meses creo que hace, puede ser. No me peguéis si hace tres semanas, ¿vale? Es entre tres semanas y tres meses. Yo sé que estresado. Y bueno, vamos a reaccionar a ello y después del vídeo, si me acuerdo, os explicaré una cosa. Si no, pues me olvidaré. Venga, vamos a darle a ver qué nos ofrece Aitana Kali y Eldande. Más. Ah, Aitana. Parece una serie esto. Oh, miradles, parecen chavales. Eso es lo que entiendes en series. Esto hacía yo cuando era... Tenía que 14 años volarme en casas abandonadas. Bueno, abandonadas. ¿Qué casas de estas sabéis que están por construir o que no se han acabado de construir por las obras? Espérate, espérate, que me he perdido. O sea, está súper triste y de repente hace toma paga. Está súper triste, muy triste, muy de llorar. Y ahora te cambiaré el rollo. Que no volveré, que no volverás, que después un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú... Perdón, ¿eh? Soy muy pesado, pero quiero volver a escuchar el principio para saber si tiene autotune o Melodyne o porque me ha sorprendido. que no volveré, que no volverás, que después un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás, no me olvidarás. Es un filtro, ¿eh? Igual es un filtro, ¿eh? bueno. ¿Qué? Lo siento. Tenerte, dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa febrero me duele más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Y no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos si te amo de más Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento, restaste todos los cafés ¡Eh! ¡Qué tan inquieto, rapper! ¡Intense rapper! Bien, de momento me gusta No hay que estropee la canción Así que estamos bien Estamos bien, estamos bien Hay un temita y tal Que está, o sea, en plan, es muy triste la canción La letra es muy bonita, por cierto Me está gustando bastante Bueno, ahora que es en español y puedo entender toda la letra Porque las canciones en inglés es como ¿Vale? Entiendo la letra Pero no puedo procesar la información Entenderla, traducirla Y decir ¡Oh! Pues me ha parecido muy bonito Si me estoy fijando además en la melodía Pero en español pues Al tenerlo más interiorizado, sí Bueno, el punto Me flipa Están aquí dando un concierto Un street concert ¿Vale? No hay tanas Sino el amigo El amigo del que se ha enamorado En el videoclip Y están ahí con las guitarras eléctricas En la lluvia Y está sonando una guitarra acústica Eso me tiene un poco desconcertado Pero no pasa nada Por los videoclips Yo entiendo que se hace bastante No sé por qué pongo este acento de No sé, bueno Vamos a proseguir A ver qué nos cuenta el raperito Yo le diré Rape, qué bueno por la noche Me gusta hacer más rape Te amo menos tiempo Más te alejas Más lo siento Restas tus ojos cafés Pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios Más pelego en solitario Yo estoy mal Pero te miento Más de lo que es necesario Cómo le explico a tu diario Que yo ya me he acabado El abecedario Por llorar canciones Que te escribo a diario Quererte más imposible Soñarte sin voluntad De repente No sé hablar Es tan Mola, eh Mola O sea, el trozo este De raperito lento Mola Am Es un más sufrimiento Más besos imaginarios Me mola Está como Un poco De constricción Más besos imaginarios Soltando mucho aire La masa blanda Lo que hablamos en el último vídeo Que hacía Precisamente Bisbal Eh, pues lo está haciendo Este rapero Pelego en solitario Pelea en solitario Ves que suelto mucho aire Y es como Y constrinjo un poco O sea, es como Apretar aquí Es un recurso para darle Bueno, para darle Un punto al tema No para todo el tema Porque como podéis ver Luego se pone a A rapear Pero le meten el autotune Y deja de soltar Tanto aire O sea No me da como Un autotune Yo le llamo autotune A las piedras A las piedras Ah vale O sea, es que son Dos cantantes diferentes Claro, son Kali Y el Dande Entonces Uno canta así como Como No sé El que parece Vin Diesel Está bien que diga esto Me van a hacer report Esperemos que no Bueno, no sé Tío, está pelado Flowtime Hasta ¡Viva los calvos! ¿Qué está pasando? No la dejan salir de casa Te vieron Me duele de más ¿Dónde vuelve De este amor Si tú te das? Si no es mentira Que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás ¿Cómo pretendo No echarte de menos Si te amé de más? No te has ido Y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Júrame que volverás Lo que he sido Y ya te extraño de más Es que esto me va a dar redone Este que es como ¡Vamos a arriba! ¡No, no, no! Júrame que volverás Júrame que volverás Si yo te quiero Te quiero ¡Ah, sí, sí! Y por tu culpa Te verá ¿Dónde vas? ¡Esa batería está! ¿Esa batería? ¿Dónde vas? ¡On point! Ahora sí es una buena guitarra eléctrica Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Aunque yo sé que todas las historias Tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvide Que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más All right All right All right Me ha gustado Me ha gustado Tenéis razón I like it I like it Esta batería Oh my god O sea la batería esta que entra aquí A plan plan Dale, dale Mira, mira, mira O sea Aquí está Pum Pum Sí Parón Y aquí empieza Y luego Ahí, ahí Esto para arriba, para arriba Vamos Vamos No te olvides jamás Y aquí entra Y aquí viene A quitarle Esto y cada batería Tío Que yo le Para, para, para Lo que quería es la otra canción Es lo que quería la otra canción Le he dado una haste a la mesa Y se ha panado el vídeo No sé lo que ha hecho, ¿vale? No sé No sé muy bien A ver Una cosa La intro de piano Me mola, tío Es triste, tío Pero De repente Aquí Vale Cambia de escala O sea, a mí me da la sensación De que cambia de tono De la base de triste O sea Y lo que Entonces Como que me descuadra un poco Pero está muy guay Está realmente muy guay Me encantan los arpegios estos Ahí Ya sabéis En el anterior vídeo Comentamos Cómo canta Itana Que canta más o menos Así Una más afina, ¿no? Bastante arriba Aunque Aquí está haciendo más Voz hablada, ¿no? Digamos Pero Bueno, pero Lo hace muy bien Lo hace muy bien Lo hace muy bien Lo amo menos tiempo Más te alejas Más lo siento Más lo siento Más te alejas Más lo siento No sé No sé si son las palabras Pero es un modo peculiar De cantar Y está bien Siempre que no se haga daño En la garganta Y mola No sé Le da un rollo Luego entra el otro tipo Y es como que se pelea No tengo muy claro Claro, porque dice Porque soy segundo Si te vi primero, ¿no? No entiendo muy bien Esa referencia No sé si se están peleando Entre tres ahí ¡Pelea! ¡Uuuh! O qué pasa ahí No, pero Pero está muy bien Me ha gustado la canción La verdad Me gusta bastante Tiene mucha razón Es eso que Tú quieres mucho A una persona Y Pues cosas que pasan Al final Se acaba todo, ¿no? Y Y tú te quedas Con un vacío existencial Porque dices Te echo de menos Y no vas a volver No vas a volver Porque si se ha acabado Spoiler Es por algo Si se ha acabado Es por algo Si Es decir No volváis con vuestros exes Si No volváis con vuestros exes En general Y si volvéis con vuestros exes Que sea algo en plan Vale Pero Que algo ha cambiado Pero de verdad ¿Vale? Porque es como Si rompisteis por X cosa Que no sé cuál es Vale Que no sé cuál es Si es un engaño No volváis Punto Si es un X cosa En las diferencias Y tal Y Tuvisteis que romper Pues Mira Mala suerte Si las circunstancias Sedán Y Todo es maravilloso Podéis volver Pero Consejo Si habéis roto con alguien Es por algo Y si ese alguien No ha arreglado O no ha cambiado En ese aspecto Por el que rompisteis No Stop Don't Don't So Pues nada Muchas gracias por ver el vídeo Si te gusta Ya sabes Suscríbete Dale like Y Y nada Y Recomiéndame temas A los que quieras Que yo reaccione Y Pues nada Pues los veré Porque os he hecho caso Os he hecho caso Y llevamos Un tema Nada Estos que me pedisteis El italiano Que confirmamos Y el otro Y el otro que es este Pues nada Para lo que quieran saber El vídeo original está en la descripción Si Blah blah Todo el rollo Y Os voy a dejar en la descripción Vale También un link Porque yo Hago un día Si un día No Un directo En una plataforma Que se llama YouNow Tocando la guitarra Me pongo yo ahí A tocar Unos temas Con el ordenador Y tal Si queréis pasar Para la gente Que le apetezca Porque realmente Tampoco saco nada De eso ahora mismo Y Así que nada Si queréis Pasaros un rato Hablar conmigo Y verme tocar Pues ahí está Y si no Pues no pasa nada Os veis en el vídeo Le voy a pagar un like Y ya está Venga Así que nada Nos vemos En la próxima reacción En probablemente Ya sabéis que Huelgo vídeo cada Dos, tres Entre dos y cinco No Dos nunca Tres o cinco días ¿Vale? Así que hasta el próximo vídeo